Muy buenas a todos, personitas de YouTube Seguimos con la liga Pokémon No hay mucha introducción, quiero continuar Porque estoy con muchos ánimos Con muchos nervios Hemos perdido Poplip en el video anterior En el episodio anterior Y es un problema para el futuro Porque justo me sacan Pokémon de tipo fuego ahora que lo pienso Ah, no puede ser Sé que mi equipo no era el mejor Pero espero, esperaba que aguantaba más Poplip Ah, ok Vamos con ánimos gente Y vamos contra Fausto, el alto mando He curado Estoy listo, no tengo terremoto Lo superó en el video final No sé qué pasó con eso, pero vamos a empezar Contra este Fausto Hey colega Me has tenido ganas cosas esperando tu llegada Oído lo que hiciste en Swat Marina con Electro Conociste a revivar su llama a su pasión Por supuesto que estoy diciendo que combatir contra ti Tengo las expectativas muy altas Momento, ¿seguro que así funciona la cosa? Me acabo de dar cuenta Que me olvidé de elegir a mi primer Pokémon Y puse a Margarita Ay, pero qué idiota Esto es un problema muy grande Poner Margarita de primeras Me va a doler muchísimo Chulitos, no me queda otra No me queda otra que tú, chulitos Quiero que aguante bien Quiero que meta un Terratemblor Para luego meter un terremoto con Margarita Va a ser en Vitecno, ¿verdad? ¡Hipnosis! ¡Ostras! Y no sé si no me esperaba nada No me esperaba eso, ¿verdad? Ok Ahora, en teoría no me puedo hacer nada fuerte Vamos a usar un Despertar No quiero esperar los turnos De frente despierta Su segundo turno va a atacar Va a hacer algo Con la Feria Y no la falla En serio no la falla Es un movimiento que suele fallar Más o menos Ok, voy a hacer una Danza Espada No, un Terratemblor Para dejar la velocidad Terratemblor Con la Feria Ahí está Terratemblor Otro Terratemblor y Adiosa Vamos a ir a la ofensiva Ok, no quiero pensar mucho Vamos a la ofensiva Terratemblor, ya está No sé qué más tiene Fausto Tiene un Magmortar Me parece Tiene un Infernape Infernape sí es un problema Uno muy grande Stilix Me olvidé ese Pokémon En teoría lo máximo que me pueda hacer Va a ser Rocafilada En teoría Híjole Ah, Terratemblor Es que no Quisiera ser Danza Espada Pero No sería lo mejor Creo A ver ¿Qué más? Rocafilada Posiblemente con la Feria A mejor la velocidad Pero no importa Porque es un poco Súper lento ya de por sí Con la Feria Y no la falla ¿Quién estaba a favor? No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Con la Feria Y no la falla ¿Quién estaba a favor? ¿Qué? 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 ¿Dónde quedó mi defensa? ¿Dónde quedó mi defensa? ¿Qué pasó? Sé que Stiles es fuerte Pero Pero Chulitos Tiene 190 de defensa No es nada malo Terremoto y adiós ¿No? Ahí está Adiós No se muere Ay no Que no tenga colmillo ignio No tenga colmillo ignio Con la Feria ¡Ah! ¡Ostras! ¿Cuánto? Quita este Stiles Ok Puedo curarme Ya no está mal Pero quita bastante No me lo esperaba Para nada Los cientos chulitos De verdad ¿Por qué? Ahora he quedado contra Sinta He quedado contra su Garchomp Ya valió Madres entonces ¿Eh? Quedo contra este güey Primero que todo Ya no tengo la estrategia De la Acróbata Y allá fue A ver A ver Vamos Vamos poco a poco Vamos poco a poco No puedo perder así Vamos con ánimos Vamos con ánimos A ver ¿Qué me sacas Fausto? Loponi Loponi Tiene patada de gna Seguramente ¿Cuánta vida me queda? 49 Puedo curarme ¿Qué puedo hacer acá? Va a ser algo tipo fuego Seguramente Quisiera ir con Run Run Pero es que la defensa de Run Run Suele ser Tiene buena defensa Creo que voy a cambiar a Run Run Creo que sí Creo que sí Creo que sí Por favor ¿Qué me va a hacer? Que no me duela tanto Va a ser algo tipo normal seguramente Algo tipo normal Algo tipo normal Puño fuego Lo sabía que tenía algo tipo fuego Lo sabía Yo pensé No me quemes Pero no me puede quemar Ok Voy a hacer Puño incremento Es más rápido ¿No? Patada salto alta No Ok No me hace tanto daño Como pensé Puño incremento Ok Para bustearme el ataque Voy a ¿Qué es eso? Restos Sí, restos Restos ¿Por qué? Creo que no me va a pasar nada fuerte Este Loponi Y si me lo hace Espero aguantar Patada salto alta No me hace bastante daño Increíblemente No me hace bastante daño Como pensaba Puño incremento No lo venzo Ahora voy a ser ultra puño Yo Si se cura normal Porque tendría dos curaciones La cuestión es que Me he gusteado Y tengo Puedo curarme una vez Voy a ser ultra puño Se cura Tengo dos curaciones Mejor para mí Hubiera hecho puño incremento Pero no quería jugarme Igual tengo dos Dos más Dos más ataques Que eso es buenísimo La verdad Ultra puño No lo vence Pero me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar creo Porque este Loponi No me hace mucho daño No me hace mucho daño Como pensaba Ahí está Me curó No me curé todo En serio ¿Por qué es una hiperpoción Por las puras? Patazo alto alta Espero que esos cuantos peces No me hagan valer Porque me curé por las puras Con hiperpoción Calcule mal Bueno Ultra puño y adiós Ultra puño Ultra puño y adiós Listo Y ahora ¿Quién más tiene? Tiene un Magmorta seguramente Y tiene un Inferne Espero que ese Inferne No tenga terremoto Pero estoy busteado En ataque Pero bastante en ataque ¿Drifling? ¿Qué? No he recordado O sea Sí que se ve Que tiene Pokémon Que no eran de su mismo tipo Pero Esto me parece demasiado raro Reducción Ay no ¿Dónde está tu honor basura? Ay no Ay no Por favor Invite a Ignio No la falles No la falles No la falles Va a ser un nuevo tipo volador Va a ser un nuevo tipo volador No 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 la falles Por favor No quiero perder así No la falles Bien Guártalo Tiene esta Tiene subido su ataque Bien Uf Uf Que cochino este Fausto Ah Que cochino En vez de atacarme con algo volador Casi muere RUNRUN Prefiere hacer reducción Uf Le queda un Pokémon Ah Magmorta seguramente Ah O Inferne Puse a tu de mi intervención Tienes mucha fuerza de voluntad Inferne Eh Nivel 61 ¿Qué es esto? Hola Señor Señor Torner Soy yo El señor Torner Ay no Voy a curarme Ah Miren voy a curarme El poder del amor No me ha servido Ah ¿Dónde está mi poder del amor? Yo quiero mi poder del amor ahora Ahora si lo necesito Ahora si lo necesito Voy a curarme Porque antes ya se curó Ya Por favor Que no haga terremoto Ultra puño Ya Lo gano Le gano Le gano Le hago bocajarro Y adiós ¿No? Si tiene terremoto Era GG Creo A bocajarro Lo evitó Igual creo que Igual creo que Lo aguantaba Así que El poder del amor El poder del amor Por fin me sirve Oh no ¿Foco van a Focus? Esta vez te mamás No puede ser No puede ser No puede ser Mala situación Esto está el rojo vivo Pues la verdad que sí Pero no pasa nada Porque tengo ultra puño Y he ganado Runrun ha ganado Ostras No puedo creer Que haya perdido a Que haya perdido a Chulitos Pero esperate Perdí a Chulitos En este combate ¿No? Y lo perdí contra un Stilitz ¿No? Men ¿Por qué tienes Un Stilitz? Oye ya me confundí Que ya tienes En qué combate estamos Ya verdad No me esperaba esto No es que te menospreciera Pero ni por un instante Pensé que me ganarías Me has dejado boca abierto Men Mis Chulitos no Me hagas esto Mis Chulitos no El man ya no dice nada Porque está traumado Uf Me ha reducido cenizas Pues sí Es bien competitivo Este meme Vamos a curarnos Y a rezar Porque tengo bastante miedo De lo que sigue Todo terminó señores No tenemos escapatoria Ok Ponemos a Chulitos debajo Solo me quedan Cuatro Pokémon Tengo bastante miedo Y el que sigue Es tipo psíquico Psíquico Furin Se la podría sacar Contra los tipos psíquico Y creo que lo va a hacer Observen esto Ok No va a servir Recarga Le quito Recarga Pantalla de luz Y para Cintia Si es que llego Porque ahora estoy Lo estoy dudando Un poquito Usaré Reflejo Que necesito así Aguantar bastante Ataques físicos Pero sin dos Pokémon Estoy muy mal Justo dos Pokémon Que podían ir contra Cintia Con ataques tipo hielo Pero bueno Vamos con base por combate Nos toca contra Delos Tipo psíquico Y voy a empezar Creo que con Margarita O con Red No con Margarita Porque Triturar puede ser clave Y poner de anuales Puede ser clave Así que Delos Último paso para Cintia Ha llegado justo a tiempo Acabo de terminar El libro que estaba leyendo Permíteme que me presente Soy Delos Y mi especialidad Es el tipo psíquico Tengo que admitir Que he conseguido mucho Llegando hasta aquí Sin que soy el más fuerte De alto mando Y tengo que tendr Que esforzarme contigo Para mantener esa reputación Ok Empieza con Mr. Mime Un problema Un problema Porque triturar Le hará poco daño Ya que esta mía es tipuada Pero lo que quiero hacer Realmente Es poner las Las drenadoras Vamos a poner drenadoras Psíquico Espero que esto No duela tanto Espero que esto No dolió mucho No me deja la defensa especial Perfecto Drenadoras Y así puedo curarme Poco a poco Estas drenadoras Eran perfectas Para Bronson Pero creo que aún No lo va a sacar Así que Vamos Combate al combate Ok Ahí está Me cura un poquito Ahora voy a hacer triturar Aquí hubiera sido Muy clave La maldición Pero ya Para qué decir eso Reflejo Ay no Va a ponerle las pantallas Y no va a hacer mucho daño A triturar ¿Cuánto canto le quita? ¿Cuánto le quita? Muy poquito Mejor ir a ese terremoto No sé qué estoy haciendo Aunque continuar Para bajar la defensa Así que eso No estaría mal La verdad Voy a seguir haciendo Triturar A ver si le baja Un poco la defensa Psíquico Espero que no me bajes Defensa especial Por favor Psíquico No me bajes Defensa especial No me bajes Defensa especial Bien Ya Triturar Bajar la defensa física Bajar la defensa física No le bajes Defensa física Drenadores Drenadores Hace un buen trabajo La verdad Desgastando A Mr. Mime Un muy buen trabajo Por parte de drenadoras Ahora podría usar Terremoto Y creo que lo venzo Psíquico No me bajes Defensa especial Por favor Perfecto Terremoto No sé si lo venzo Porque tiene reflejo Pero drenadoras Lo remata Drenadoras Lo remata Y me curó Uff Ok Estuvo cerca Un poquito complicado Por esta razón Yo quería El combate cambiante Porque por si Es complicado Así que Bueno No pasa nada Empecé con el combate fijo Pero Si lo empiezo así Termino así ¿No? Menichamp Ay no Yo no le tengo miedo A nada Pero esa cosa Me caga en las patas Puedo tener puño hielo Y es un gran problema El puño hielo Creo que aquí voy a ir Con Furin De una vez Furin con Bostezo Creo que es lo mejor Furin Tu momento De brillar Ha llegado Por favor Haz lo mejor posible Furin Yo creo en ti Desde un principio Yo creo en los chinklins Creo en los chaimekos Ok Ok Vamos a A calcular Cuántos 92 Más 92 184 Esa Es 184 Así que en teoría No me debe vencer Vamos a hacer un bostezo No No Es bostezo Es bostezo Nada más Bostezo Ahí está Uf Tal vez Tendré la onda Trueno Pero ¿Qué? A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué me hizo? No leí No leí No leí No leí No leí ¿Qué me hizo? Por estar viendo El celular Por la calculadora ¿Qué me hizo? No vi ¿Qué me hizo? Pero murió Furin Si quiere poder reaccionar a tiempo Esto está de mal en peor Esto está de mal en peor Oh no Oh no Eh Ostras A ver Se va a dormir Ah Creo que lo mejor acá es red Red Y Y aguantar como se pueda También lo mejor no fue poner a red La verdad Ok Ya me estoy poniendo nervioso Voy a usar Eh Voy a usar Por las puras tengo tormenta Ahora Ya no queda Pokémon tipo Solo queda torterra nomás Voy a usar Testarazo Ah Eso más rápido No puede ser No Porque ahora me voy a quitar vida Y si me salgo algo tipo lucha Es GG Y Hace patas alto alta El poder del amor No se activa Crítico Ya no quieres vivir Toda la aventura He tenido poder del amor Toda la aventura He tenido poder del amor Es increíble Que ahora el poder del amor No me sirva Confía en el poder del amor Envite Ignio Ya Envite Ignio Y adiós Envite Ignio No creo que lo venza No lo vence Para nada Envite Ignio Y ya está Mi idea era que El Medi-Shan fuera más rápido que yo Hiciera O sea O sea O sea Que tipo lucha Que pensé que era De hacer demolición Aguantarlo Y luego testarazo Y luego se dormía Pero ya era más rápido Al parecer Ah Reflejo se ha disipado Ay es verdad El reflejo también era un problema grande Alakazam 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 Gente esto es GG Es rezar al poder del amor Premonición Ok Ok En dos turnos Me va a caer una premonición muy dura En mi check no creo que lo vence Ah Creo que lo vence Perfecto Lo malo es que este men No se ha curado nada Absolutamente No se ha curado nada En dos turnos Va a caer a la premonición Girafarig Último Pokémon Por favor Le quedan dos Pokémon Es poder del amor Es poder del amor Envite a Ignio Por favor Mátalo Mátalo No lo vence Va a ser psicorayos Seguramente Va a ser psicorayos Seguramente Espacio raro Aquí muere alguien más Aquí muere alguien más Tengo que confiar en el poder del amor Que la premonición Psíquico Nah Poder del amor Vamos por favor Por favor Olvídelo amigo Olvídelo amigo No Es que el poder del amor No se activa No se activa El poder del amor Solo queda Margarita No me puedo curar Va a ganarme un Girafarig No puede ser Esto es muy poético Triturar Psíquico ¿La aguanto? ¡Oh! Lo malo es que ahora va a caer la premonición Puer del amor Por favor Puer del amor No me falles ahora No lo hagas No lo hagas La premonición va a caer Ahí cae Ah, ¿no cae? Imposible ¿No cae? Eh, Bronson Ay, no Este es el fin De Sid el perezoso Bronson No va a caer la premonición ¿Verdad? No cae la premonición Es drenadoras A poder del amor Es drenadoras A poder del amor Que rápida ¿Por qué no se activó antes? Drenadoras No falla Bien Por favor Por favor, Bronson Por favor, Bronson Aguántalo Por el amor Bueno Lo intentamos Aguántalo Por el amor No puede ser No No puede ser He perdido Y ni llegué a Cintia No He perdido Gente No me esperaba Que fuera Así La verdad Sé que mi equipo Era muy desbalanceado Y aquí lo noté Bastante En la liga Porque Súper desbalanceado Este equipo Pero era lo que yo quería llevar Los tres iniciales Quiero llevar a Furin Chaimeko No puedo cometer Lo suyo La verdad No sé cómo murió Ni siquiera Red lo quería llevar De que ver Por un suscriptor También Chulitos Por un suscriptor Y Me sorprendió bastante La muerte de varios Pokémon Sobre todo De Chulitos De Pop Y el poder del amor No apareció Eso me molesta bastante O sea Sé que en situaciones normales No debería Estar el poder del amor Yo lo sé Pero somos Indramente brillante Pero reluciente Aquí yo espero Un poco de poder del amor Que he tenido bastante En la aventura Pero aquí No ha pasado Pasó una vez Pero nada más Ni siquiera un crítico Por el poder del amor Ni siquiera evitar Creo que un homo Evité por el poder del amor Pero nada más Ni siquiera Aún pese por el poder del amor Nada Es porque Un homo man querido Me detestan Me odian Bueno Y si ha sido lo que se pudo Yo quería hacerlo Tipo Harlock No llegué ni a Cynthia Pero les aseguro Que trae un video Contra Cynthia ¿Ok? Aunque no sea poético Aunque no sea Lo que yo me esperaba Aquí está Mi El final de Diamante brillante Mi final de Mi let's play Del diamante brillante Y espero en el video Con Cynthia Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!